Muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a No One Survivor Aquí estamos, hola superviviente, con la casa a medias otra vez Así que nada, vámonos, vámonos, vamos a irnos ¿dónde? Aquí Que sería por este lado No sé si tardaríamos más cruzando o así, creo que vamos a cruzarlo por aquí Vamos para allá, vamos para allá Vamos con todo, gracias al tope Vale, gracias al tope, bueno, estamos sucios, podemos lavarnos un momento Sí, vamos a lavar un poco la cara y ya nos vamos Vale, es que cuando es verano parece que sudas más Vale, ahí está Siempre llevo el hacha esta de piedra encima Eso es una tontería, pero la llevo encima por si acaso En una emergencia no tiene más remedio que utilizarla, la utiliza y ya está Tengo esto de flechas, ¿vale? No he hecho ninguna nueva Lo mismo por el camino, hacemos alguna más No lo sé, vamos a cruzar por aquí, ¿vale? Vamos a cruzar que sería yendo Yendo por aquí Sí, sería Y de paso también vemos comerciantes Vamos con cuidadín Con cuidadín Con cuidadín al lado No sé que no se haga alguna fiera Talvaje Ya la hacía y todo eso ya iré yo a buscarla Voy y la busco Vamos a cruzar por aquí O sea, pues ahora es que cruza recto Y lo que te cuido es con las bestias salvajes que hay por aquí Que puede haber bastantes ¿Y eso? Eh, mira Hay dos ¿Los veis? Ahí abajo No tengo el puntito No tengo el puntito de la retícula Lo que es el punto de mira Mirad, aquí Es un ciervo ¿Cómo sabes que es un ciervo? Por lo cuerno Loco, por lo cuerno ¿Y si es un arce? Tú siempre me llevas al contrario ¿La casa no sale en el mapa? No, no sale Es una casa que está aquí en medio de la nada ¿Es un especie de rancho? Sí Estoy aquí Esta zona está Edificación escondida Me gusta Aquí no está el buen luz Está en otro sitio En otro sitio escondido Pipa en mano Por su caso Aquí ni nada Parece ser A ver qué hay aquí Oh, una pila Me la llevo Por su caso Vale ¿Se puede entrar por aquí? Ah 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 Fíjate Te puedes hacer aquí la base Sin problemas Porque prácticamente Que no hay ningún zombie Este ya tiene la casa hecha A ver Una cama Un poco más Estoy exactamente aquí Os digo Aquí ¿Vale? ¿Qué era? Hay aquí como un claro Esto ¿Qué será eso? Es un enorme claro que hay aquí Lleno de minerales Puede ser que sea un campo de cultivo Esta calva que hay aquí Pero mirad las minerales que hay Eso Ah, vale Es que este es el principio Donde fuimos Vale, vale, vale Pero yo no me acuerdo De este sitio Os da igual Os da igual Os da igual Os da igual Investiguemos Aquí cositas No Esta va a nocharse Dentro de poco ¿Vale? Semillas De momento no me hace falta La semilla Luego A lo mejor sí Ahora no Oh Una espada Oh, tiene un machete Y un Que es un martillo Nada ¿Hay más cositas? ¿Por qué? ¿A ver qué hay aquí? Bueno, vale Otro cuchillo Esto es de hierro Y si me dejo de piedra Y me pongo el de hierro Maravilloso Es más Aguanta Comida Palitos Eh, mira Palitos me los voy a llevar Para hacer una cosa Para hacer flechitas Ahora A ver A ver Está donde tenemos bien Uy, esto está pocho Lo dejo A ver aquí Una olla Me vendría muy bien, eh Gracias por las armas Por todo lo que hay aquí Pero Es una olla Ahora mismo vendría De dulce, tío Venga Otro machete ¿Y por qué no? No sé si va El martillo también Total No No va a llevar machete Que creo que va a ser mejor Horno eléctrico Reacción química No sé si tengo el horno eléctrico No voy a coger más planos De momento No 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 Esa me da luz La pata de cabra Está como Por menos sitio Espada de hierro Espada de acero Ahí no cabe Machete Un chillo ¿Puesto es machete aquí? Vamos a ver Si hay aquí piedritas Huepa de dulce, ¿no? Este sitio, ¿no? Es un buen sitio, ¿eh? A pocas bromas Es un sitio excelente Y no hay ningún zombie Piedra Piedra Piedras 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 ¿Dónde voy a hacer? Vale, voy a hacerme Tres fechitas Vale, perfecto Ponme esto aquí Vale, bien Tengo ahí mi... Vale, he llegado hasta aquí No, pues ya sigo por aquí, ¿vale? Ahí estarían las casas Que hemos visto al principio de todo Vamos a irnos por aquí A ver lo que encontramos Paseo ya por la carretera Ya estoy aquí Ya, pues claro Va de dulce, tío Ahí hay un montón de minerales No sé si los minerales vuelven a salir al tiempo Vale, no lo sé No sé si vuelven a salir al tiempo Pero... Si salen otra vez al tiempo Pues puede volver Bueno, el mapa es enorme O sea, que minerales tiene para hacer eso Sobrado Al menos va a hacer una factoría Va a hacerte un horno A lo mejor de cada tipo A lo mejor dos Si quiere hacer dos cosas a la vez Pero poco más, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Yo tengo este M4 La pomada me la llevo Porque eso me interesa llevarme La venda te la puedes quedar Me lo llevo No lo sé si lo tengo Si lo tengo, pues red be Ya está Mira, otra piedra de... De arcilla Está bastante bien Está bastante bien Por aquí Siempre te das una vuelta Evidentemente La caminata no te la quita nadie Es lo que tiene Fíjate que yo no... Que yo solo estoy dando vueltas Por aquí Por esta zona Ya te puedo hacer una idea Aún no he visto nada Ni la ciudad esta que hay aquí Supongo esta que es una pequeña ciudad Que hay aquí Que... Hay mucha distancia Vale, este sería El primer sitio, ¿no? Sería este Vamos a ver A ver lo que hay aquí Que no lo sé Cómo vamos de todo Vale, caballos de todo eso Estamos un poquito bajitos Pero no pasa absolutamente nada Porque tenemos la barra energética Que en cualquier momento Podemos comernosla Hombre Medicinas Vendas Vendas tengo bastantes De momento no me las voy a llevar Porque si no hay emergencia Puedo volver aquí Hombre A distancia Ya las cosas van diferentes Creo que este juego está más enfocado Para eso Para que te haya distancia Que las armas cuerpo a cuerpo O sea ya cuando ya No te quede más remedio A ver si encuentro palitos No sé la flecha que tengo ¿Cuántas flechas tengo? Ah, bueno Si tengo flechas Sobra Vale Mmm, son invernaderos A ver ¿Qué encuentro aquí? ¿Qué tiene a los lobos? A ver Semillas Uh, un montón Más semillas Si parece fertilizante Oh, lotería Uh, 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 uh Un pico de hierro Mira, pues también me voy a llevar No sé por dónde Déjame esto aquí Pongo el pico arriba No Pongo el pico No estaba Ahí Ahí mismo Ahí me vale Eh, esto también me sirve Y la arcilla también ¿Esto qué es? Nitrato Caliza Mira el cobre Algodón Aluminio Vale, esto ya Más adelante Mejor tendremos que hacer cositas Y esto sea vital Estoy yendo a algo No estoy Me he ido Ahora estoy Ahora no estoy Ahora estoy 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 mucho No estoy Estoy Toma La flecha se rompió Mira Creo que te ves más con la luz Que con el ruido Aluminio Nitrato Barril de combustible Ostras Y la de cachivaches Que hay aquí Eh Tía Este sitio Te lo comas de vista Vale Semillas Vale He cogido Ah mira Aquí tengo El pozo de petróleo Y esto Tío Mira esto No lo dejan en la casa Me voy a llevar Otra olla Dos ¿Por qué? Por sí O sea que se bugue Y me toque Mira Esto no me he dado cuenta Yo Mira esto Y no he mirado Muy eso ¿Qué es esto? Cemento Mira Más cemento Creo que cemento Para hacer construcciones Los métodos que tenéis aquí Pues si queréis hacer construcciones De cemento Epa Vale ¿Cómo va esto de Tenergia? No se va a estar tan rápido La batería Vale Abrir 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 ¡Ostras! ¿Y qué hay comida? Vale La mirada siguiente Es miradero Vale Comida Un momento Cinco de... Espera un momento Dame esto Dámelo Me voy a llevar esto Aunque creo que puedo Me lo voy a llevar Me voy a llevar la comida Aquí había también más comida Ahí, ¿verdad? Me voy a llevar lo que es la carne Porque siempre estoy bajo de proteína Así que me voy a llevar la carne Esto Vale, que aún está buena Esto No sé si va a ver el trigo No está Ah, me lo está poniendo ahí arriba Ah, supongo que la carne... Bueno, me voy a llevar la carne Y el trigo... ¿Cómo qué? Rábano El trigo dura 10 días 10 días 10 días 10 días 3... Esto está a 8 El trigo parece que dura más ¿Eh? ¿Cómo vamos de todo? Vale, de ese... Tenemos un poquito de ese No, espérate Cómete esto Vamos a comernos esto Coge un poco de energía Ahí estamos Tenemos un poquito de agüita Eso es Vale Coge este machete Por si acaso Tuve que cortarle la cabeza a alguno Puede pasar Aunque se sabe Mira, más trigo Vamos a coger el trigo El trigo es el que más Es que más aguanta Supongo que luego Podrá hacer Yo que sé Cualquier cosa para Un hacha de hierro Para tala me vendría el urce De verdad Va a pesar ya mucho esto Venga, esa tela Pero poco más Mira Más De Voy a hacerme Flechita Otra más Por favor Ya está Vale, aquí ni nada He abierto esto Hay cositas Vale, me doy Con un canto de los dientes ¿Vale? Otra más ¡Oh, bueno! Hombre Otro ladrito Esto aquí Vale Esto ya está Esto va de dulce De dulce Te digo yo Aquí hay poquitos No hay muchos Vale, de momento No se ven mucho movimiento Por aquí Ya no te digo Más adelante De momento Poco Estoy callado Porque estoy intentando Escuchar algo No Hostia Es que Mira No se ve un Quedao Ni con la linterna Se ve Vale, nada Vale A ver A ver A ver que os digo Que me voy a poner Las pistolitas No sea que venga Alguno Y venga que Piu, piu, piu Está totalmente a oscuras Venga Más arcilla Me gusta eso Me ahorro Me ahorro De ir a buscarla Más ladrillos Vale Los ladrillos Son de 5 en 5 Venga, vale Tampoco vamos a saltar mucho tiempo aquí Cuando estemos llenos Vamos ahí 47 pesos Ya no puedo llevar Mucho más Vale Uh Vale Vale, creo que me voy a ir Pero este sitio va de dulce, tío Vale De momento todo bien Mmm ¿Qué pasa? Este color Ah, porque está amaneciendo Mmm Está amaneciendo Lo mismo Uh Que ama Uh Venga, vamos a seguir buscando A ver si contamos algo más Pero no puedo llevar Mucho más Mira como Vamos Bueno, aparte del peso Tenemos Mi traigo que sí lleno Gorro de lana Este es azul Vale Coche de trozados Por aquí ¿Qué hay aquí? Vale 20 grados Bien A ver Madre mía Las piezas que hay aquí ¿Eh? Ya ves Luego te a lo mejor te va a dar falta todo Uy Ahí va la asesina Va a ser Estofado de carne Que se puede hacer Vale Con la carne Nada más Con la carne y un poquito de agua No Ya con una olla Creo que tengo bastante Pero tengo dos Vale Una me la voy a guardar Por si acaso Vale Se dan polvorillas Vale 5 Esto Vamos a ver Y aquí Vale Cógete la asesina Que poco más Puedo meter aquí Hay espacio para meter un huevo o dos No cabe Me interesa más los ladrillos Para construir el horno Nada de aquí Vale Aunque creo que con una voy a tener bastante Pero es que la otra se bugueó Y se fue Se fue a la caca Nada Nada De momento todo tranquilo Vale Aquí Nada De momento parece que esta zona está tranquila Hay algún que otro zombie A lo mejor por ahí escondido Pero de momento no hay mucho movimiento No cabe nada más Señores Vamos Ya hemos visto Vamos a ver Lo que hay por aquí Por esta zona Ya por gusto Ya esto Por vicio Buscar Claro Esto lo guapo sería Cuando tienes amigos Que juegan el mismo juego que tú Pues Estoy solo Poder Llevarte mucho más look Café y una mochila militar Bueno ¿Pero dónde estamos exactamente? Vale Estamos aquí Tenemos que cruzar Bueno pues Crucemos Vamos a ir por aquí Ya Cruzamos por ahí ¿Qué es eso que hay ahí? Uh Es un Sí Vale a ver Esto que es agua Sí Lávate un poco No sé qué es esto Parece un Un Chabolas Son chabolas Sí Vale pues esto A lo mejor Que hay aquí dentro Vale Entonces Vale A lo mejor De la resistencia De los pocos supervivientes Que hubo Oh Otra casa Bueno ya Ya buscaremos ahí Más adelante De momento Que hay aquí Hombre Esto se me interesa ¿Por dónde vamos? Vale Vamos a ir por aquí Vamos a ver si vemos Al comerciante Aquí hay otra casa Que podemos registrar De momento La vamos a dejar ahí La vamos a dejar pasar Vamos a ir por aquí Uh Y esa construcción Está solo como Como gris Como con polvo Y es de esto Vale Vale Me parece un Pequeño albergue Ahí hay otro A lo mejor Que esto Con una ruta De senderismo A lo mejor Aquí Como veis Que parece un camino Hmm Si, si Hay como una ruta De senderismo Y este Vale Ahí hay otra Mmm De comida No Bueno Vuelvo a comer No cualquier cosa De aquí Ah Este es el negociante Quiero hacer negocios Tengo cosas para ti Quiero aprender habilidades No quiero aprender Vale Negocios Oh Ostras ¿Y cuánto vale esto? Mide mil Dame esto ¿Y esto qué es? Dos Cero uno ¿Cómo que cero uno? ¿Cómo pone eso? Vale Te tengo que dar cosas ¿Y si te doy esto? Uno con nueve Vale Vas dando cosas Y ¿Vale? 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 Doy pico Venga Vale Vale No por nada Vamos a ver Que me da igual Que no 5 de peso A ver Ya ves 22 ¿Eh? 22 que creo que es el El precio de esto Desmantelar Ah De cosa más curiosa Desmantelar Entonces Descarga Descarga Reparar Ah sí Pone reparar También Ah Para eso es una herramienta De reparación Para reparar las armas Ah mira ¿Queréis carne? Ahí tenéis unos cuantos Vamos a seguir por aquí A ver lo que pasa Ah mira Vamos derechitos Vamos a ir por aquí Vamos a coger esto Por si acaso Vale A mí Que estos animales No sé si me van a atacar Son ciervos Vale Son Tranquilos De momento Vale Salen corriendo Porque no me ven Eso está bien Está guay Hay otro asbergue ahí Sería un ruido extraño Cuando galopas Pues Los puedes cazar fácilmente No son muy inteligentes ¿No? Ah claro Esta es la casa que hemos visto Que estaba aquí A poca broma Este sitio también está Muy muy interesante Porque no hay zombies Es una buena esplanada Tienen la casita hecha Simplemente Te metes dentro Y a dormir Ala Vale Voy por aquí Porque si recorro Todo esto Cruzaría Aquí Seguiría por aquí Y llegaría aquí A ver Es un camino Vamos a seguir el camino Si voy así Voy más lento Si no llevas armas En las manos Vas más rápido Vale Y si corre Pues Pues va quemando esto Lo que son Esto Voy a ver un poquito De agua Pues menos que agua No le falte Ahí estamos Ya cuando lleguemos Pues ya preparamos El agua Y todo Vale ¿Qué es esto? Vale Es este sitio Llegas hasta aquí Vale Llegas hasta aquí Vale Vale Perfecto Ah vale Llegas a este laguito Que es este Bueno Llegas hasta el mar Vale Seguirías por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Hasta llegar aquí Vale Cruces todo Vale Pues escúchame Más poca broma Este sitio que está por aquí En medio No es muy mal sitio Para quedarse O me voy a desmontar La casa ahora Vamos Si tuvieras que empezar Otra vez Del principio Ese es un buen sitio Para empezar No es malo Porque ya La estructura De la casa La tienes hecha Simplemente Pones un A lo mejor Puedes construir dentro Si pones A lo mejor Yo que sé Una puerta Unos cimientos O cualquier cosa Ahí dentro O no Para tener la puerta abierta Amueblan la casa Y ya está Bueno pues ya tenemos La olla Tenemos cositas Y ahora qué Pues ahora tendremos Que intentar construir El horno Y empezar a hacer cositas Ahí Que yo creo que ya Con eso ya podemos Empezar a hacer cositas Cosas más interesantes Como el cristal Para hacer la mesa De farmacia Y de bloquear Más cositas ¿Vale? Tenemos que Tengo que ir aprendiendo Cositas Para poder De bloquear Más Cosas Para acabar La redundancia Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas De estas aquí Esto que es como un baú Esto que es como un baú Pero grande Vale Aquí está todo Podemos comer cositas Cómete esto Vale Vale Podemos recuperar Algo de sal Pero bueno Vamos a empezar A cocinar Espérate un momento Aquí están los libros Hemos dicho Aquí están las armas La de cosas que tengo aquí La de cosas que tengo Vale Es que hay muchas cosas Vale Tendría que hacer Otro baú De esto Para guardar cosas Pues voy a tener Que tengo habitación Con muchísimas cosas Estoy viendo Bueno A lo mejor No A lo mejor No No te hace falta tanto No te hace falta tanto Vamos a ver Ponla a olla Vale Veamos Agua Agua limpia Voy a coger un poco De agua Por aquí había Una usada Voy a coger Estas que están usadas Algunas de ellas Están las tres A mi un nivel Agua sucia Agua sucia Agua sucia Dame esta Dame esta Y dame esta Y esta que está Vacía La vas a dejar aquí Por ejemplo Ya podemos hacer Agua limpia Vale Importante esto Vale Perfecto Aquí Vale Nos faltan solo Las piedras Y aquí los troncos Ya los tendríamos Hechos Bueno A ver si va La pena Vamos a comer algo Vamos a comer Que no me comes Nada Un poquito de agua Esto Esto está mal Y si me pongo Un poco de esto ¿Cuánto tengo De estos dos Y arriba Cuatro Ponme uno A ver lo que pasa Cocinar No Vamos a hacer otra cosa También Este se está echando a perder Hostia me hace falta Un poco de Claro se está echando a perder Porque es normal Está Está pocho Yo tenía aquí un palo Muy bueno Aquí Aquí Que lo he dejado guardado Para esto Mi palo Cocinar Cocina 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 No sé Si te comes cosas En mal estado Así Tan mal No sé Frescura No sé Hasta que punto Vale Esto dura un día Esto dura Treinta días Que es la cecina Vale Que es Que es carne Cocida Es carne Seca Vamos a poner Esto Este Y agua sucia El agua sucia Para cocinar Vale De acuerdo Tengo también Una lista De todas las comidas Que hay Vale Que ya un día Pues me pondré A fabricar Pero vamos Esto de trigo Bueno Pero vamos La cocina Siempre cañada Es agua Siempre sale algo Tenemos pan Con este pan Podemos poner Carne Y agua No Comete Comete el pan Comete el pan Comete el pan De acuerdo Azúcar Comete el pan Que son carbohidratos Si le dais a limpiar Limpiáis todo Y lo tiráis todo Comete esto Comer Vale Perfecto Ahí está el juego Estamos De dulce vamos De dulce vamos Necesitamos hacer El ahumador Que creo que también Está por aquí Tecnología El ahumador Aquí Tres troncos Primero y más importante De todo Es Amacenamiento Mucho almacenamiento Estamos en muchos sitios Para almacenar De hecho Aquí tengo puesto Esto Ocho tablas Ocho tablas Ocho tablas Dos tablas Aquí no hay ninguna Y aquí no hay Aquí hay cuatro Y aquí no hay ninguna Pues vale Lo que voy a hacer Va a ser aquí Un almacenamiento Ahí A lo mejor hago Un almacen ahí De madera Vale A lo mejor no Un lago de piedra A lo mejor Un lago de madera O sea Rompo esto Me vengo para acá Y hago así Un cuadrado Grande Como almacén Ahí para almacenar Todo 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 ahí almacenado Aunque también Hay una estantería Que supongo La estantería Se va a meter Los Los estos Los de aquí No lo sé bien Pero lo mismo Lo mismo lo hago Y de hecho Lo voy a hacer No lo hago No lo voy a hacer Ah y lo que pasa Es que no tengo sitio Lo primero Tenemos que hacer Otro Aquí fuera Tengo que hacer Otro aquí fuera Voy a dejar Todo esto aquí Esto no se echa a perder Es que prácticamente Esto dura Diez días Y esto dura Treinta Así que Está bastante Bastante bien Lo que es la duración Porque así Mira Quiero ir con más trigo Bueno No es mismo que tenía ¿Qué dices? Es la carne Porque esto es cecina Esto creo que se hace Con el ahumador El ahumador A lo mejor pone la carne Y se convierte en cecina Supongo Supongo Tampoco lo sé Suponer Vale El martillo Aquí Mi mega martillo Mi mega martillo Loco Mi mega martillo Pone esto aquí Pone esto acá Vale Perfecto maravilloso Vale ¿Qué me vas a poner? Otro mueble de estos Póngelo ahí Por ejemplo Ahí no Quillita Vale De estos No hay aquí también Sí Uno de estos Por favor Vale Creo que cuando rompes Esto Los muebles Y las cosas aquí Te devuelven Todos los materiales Vale Aunque puedo colocarlo En otro sitio Creo que no pierdes ninguno Lo que sí pierdes Es de esto La estructura Como falles Y la hagas en un sitio Que no debes Lo pierdes todo No te devuelven nada Absolutamente Nada Nada de nada Gancio con lingote De hierro Vamos Tabla no hace falta Así que Madera Maderita No sé si me va a caber aquí Me voy a quitar Otra olla Deja la olla ahí A mí esto cabe aquí Lo que me pregunte Es si esto Pónerlo ahí A ver si aquí A ver si aquí Cabe los troncos Para que sean tres troncos ¿Dónde? Cada vez me pilla más lejos Oye la El viaje me ha decidido Apenas Que tenemos Lo más básico hecho Bueno O básico Ya me he ido amansado ¿No? Y este albolaco Que hay aquí Vamos a ver Es un señor Toma 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 Lele Me encanta la física De este juego vamos a ver si puedo cortarlo yo voy a llevar dos luego volveré no, quédate con esto perfecto, maravilloso con esto ya podemos hacer el cofre metemos todo y ya a construir y a saco haremos el ahumador y todo lo demás y esto lo ponemos aquí vamos a hacer las tablitas hacemos dos dos por favor y te quedas aquí y aquí va haciendo sus tablas y tú ganas experiencia si te sales no ganas experiencia ninguna ganas cuando estás aquí esto es el tiempo, vale 20 segundos cada uno la tabla dura 20 segundos cada uno bueno, 20 segundos no creo si, unos 20 segundos veis, ganas experiencia y no pasa absolutamente nada puedes ganar experiencia perfectamente aquí y cocinando igual te pones ahí y vas cocinando te quedas un momento y ya está supongo que cuando ya sepas suficiente cocina y suficiente de todo pues ya no te va a hacer falta vale, y ahora aquí voy a meter esto, 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 esto y esto y los ladrillitos tengo aquí unos déjame los ladrillos aquí si esto va todo si esto luego habrá que ordenarlo todo aquí no hay nada esta está vacía esta está llena de agua y esta es agua suciente voy a poner una aquí y otra aquí la tengo aquí como separadas dame esto vale vale, 5 que nos hacía falta aquí 15 piedras y aquí 15 piedras y 3 troncos pues nada vamos a por ello dame esto y mi pico de piedra vamos a quitar esto vamos a ponerlo aquí el pico es para ponerlo aquí el hacha porque esta se va a romper en breve ya usamos un hacha de metal ya vamos al metal bueno, el tronco no lo hace falta muchos porque ya tenemos aquí cortados así que si mira, ahí está todo el tronco no hace falta palitos y que te dan fibra también la fibra supongo que sea en el en estelar para utilizarla digo yo creo que queda otro no, no queda ninguno más vale, aquí están todos vamos a hacer falta piedra son 15 piedras 15 piedras para cada uno en total 30 5, que llevo 5 6, que llevo 5 cogiendo piedras vale, esto va así vale, tengo 10 me llevo la piedra me llevo el pedrusco maravilloso ¿cuánto tengo ahora? pues tengo 15 y 10 porque voy a coger 3 piedras más 1, 2, y 3 y ya de momento ya está de momento me vale no necesito más aquí hay un montón de árboles que he utilizado para hacer eso tengo que irme cada vez más lejos es normal cada vez te tengo que dejar más y más y más de casa no sé si da tiempo de crecer en árboles no lo sé no lo sé Ah 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 todo pero faltan cuatro pedecitas vamos a por ellas y troncos no me hace falta, vamos a hacer aquí lo que son tablas, vamos a dejar los tronquitos aquí más adelante, tablas vamos a ver si encontramos aquí tres piedras cuatro piedras una por aquí esta zona como la he la he probado tanto, he dado tanta huerta por aquí cogiendo materiales, pues prácticamente casi no quedan otra otra y otra más tengo cuatro piedras que son las que me hacen falta y ya con esto tendríamos terminado los dos hornos el de carbón y el de fundición y ya veremos, a ver que nos hace falta, ¿vale? hacer lingotes vale vale está guapo plata ladrillo con cuatro de arcilla y una piedra cobre ah, lo transforma en pepitas pero no sale ah, bueno, claro porque solo puedes fundir en mineral lo puedes fundir transformarlo en piedras en pepitas, perdón esas pepitas son para luego hacer lingotes ¿para qué tengo yo lingotes? esto de aquí todas las pepitas que encontramos dentro de los coches dentro de de los coches son para eso, ¿no? por ejemplo pepitas de hierro ah, y no decía es que no decía echarle combustible entonces se supone que esto va a ser a su ritmo, ¿no? bueno, no va a venir nadie pero vamos cerra la puerta vale, pues acaso vale, esto está lo convierte en trozos son 30 segundos ya, ya, ya ya veo y ahora con esto se puede bloquear algo lo volveremos ¿vale? vale, estoy haciendo esto ¿vale? que tengo 12 ah, está de 80 está ya muy bien ¿qué es eso? voy a esperar a que termine voy a mirar ah, y te he dado una ¿qué es eso? ¿qué viene por ahí? ah, es una ventisca es una especie de ventisca loco bueno, aquí tengo techo, ¿eh? aquí lo que haría falta serían mejor luces más luces para mejor para para alumbrar esto no sé si habrán luces no lo sé ah, sí, mira podemos poner luces y todo baterías vale, vale ya puedes alumbrar loco vale, pues tendríamos que aprender esto, ¿no? cemento cobre hierro aluminio plata vidrio vale, todo esto que esto se hace con dos de metalurgia con uno de metalurgia y con uno de metalurgia vale, lo más básico que son el hierro y el pobre se hace así vale, y esto se va fabricando aquí vale, pues ahí está bueno aquí estamos con la lluvia oye, si puedo dormir yo me voy a apagar la luz ¿dormir aquí? ¿dormir? vamos a dormir por ejemplo no, bueno, dormir creo que tengo que beber un poquito de agua vale déjeme el agua ahí está bueno, hay que ah, claro, tiene durabilidad puede ser que sea eso que se haya roto porque quizás a dame esto vamos a vamos a cocinar algo comemos y vamos a dormir y ya está y aquí no mojamos vale porque hay un pequeño techo aquí y aquí se podrá bueno, hay que encender la hoguera ya loco lo que llueve dame un tronco dame un tronco dame un tronco dame un tronco ya ve aquí dentro no te mojas porque por lo menos tiene algo cubierto vale, perfecto Vamos esto Y si pongo esto No, bueno, agua no Ponme uno de cada, a ver lo que pasa Cocinar, por gusto, para saber lo que pasa Porque si pones agua y dos de trigo Tienes pan, no quiero pan Y otra cosa Ah, te hace lo mismo Vale, te hace lo mismo Ponme gozo en un pozo Espérate Entonces déjate esto Y déjate esto La botella de agua sucia Déjatela aquí también ¿Cuál es la que más gastada está? Ahí está, son 23, 28, 23, 28, 23, 23, 23, 23, 23, 23 Vamos a comer de esto Es que si te quedas durmiendo No, aquí Espérate, póntelo aquí Me encanta el efecto que veis Se queda lo que has puesto ahí dentro Apaga la linterna Puedo encender y apagar la linterna ¿Veis? Cocinando Ahí estamos Tofado rico Vale, perfecto Y ahora yo cojo Me lo como Que recuperas también Creo que algo de agua Y un montón de salud De energía Y ahora vamos a dormir Como son La 11, 23 Vamos a subirlo Aunque sea Son la Venga, ahí A ver si está durmiendo Que no sé si estaba durmiendo o no Ah, se ha ido a la tormenta No dura mucho Parece No dura mucho No dura casi 2 horas de juego O sea, de esto 20 grados Está guay A ver Oscuridad total Oscuridad total Y esto se ha hecho ya Está hecho Creo Sí Está hecho Vale Está hecho ¿Y aquí? Bueno, tú tendrás que aprender a hacer cositas Para poder Hacerlo Bueno Y está amaneciendo Y hay un anillo Que tiene espaldas Mirad Madre mía Loco Pero bueno Tengo que seguir haciendo la casa Y eso Ampliaré por aquí Quitaré esto Y ampliaré hacia allá No sé si eso haré de piedra No lo sé Si haré de piedra O lo que haré Pero Tengo que ampliar Terminar la casa Taparlo todo Y haremos el hueco de arriba ¿Vale? Y ya por aquí Tiraremos para allá Y hay un almacén grande Por ejemplo De 2x6 Digo 2x6 De 2x3 Que son 6 bloques Y ya está Lo haré mismo de madera O de lo que pille ¿Vale? Si algo de piedra La piedra realmente Me gusta más la piedra Por la siguiente cosa Porque ocupa poco La piedra solo ocupa 4 huecos Y el tronco ocupa un huevo Es súper largo Ocupa mucho Y con la piedra Hace esto mucho más rápido Que con el tronco ¿Vale? Los troncos Bueno Son más borintos Porque de madera Pero la piedra Es mucho más útil ¿Vale? Si que Tardas más en farmigarlas Porque tienes que ir buscando piedras Piedra por piedra Y tal Pero es que hay A patadas Realmente Pero bueno En fin Lo vamos a dejar aquí Con este maravilloso día De niebla Y No sé Parece polvo Yo digo que esto es Calima En fin Que lo dejamos Si ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!